Minecraft, pero el mundo entero es de yunques Ok, el mundo entero son yunques y esto es la verdad que es muy interesante Ya que no podemos poner ningún bloque Ya que esto hace que desaparezca todo el mapa, literal Ok, tenemos una aldea por allí a fondo Y eso nos puede venir bastante bien para saber que podemos hacer en este mundo Lo que sí que veo complicado es pasarse Minecraft en este mundo, la verdad Ok, aquí los aldeanos han construido su casa Pero no sé realmente cómo, ya que si se actualiza Algo puede hacer que todos los bloques desaparezcan O sea que es increíble como estas cosas están aquí El gol está aquí tan tranquilo, su gatito Por ahí un caballo negro Esto es increíble Y su casita y todo O sea, me... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! O sea, mirad, si pongo un bloque tal que aquí Mirad cómo se va cayendo todo Y el efecto y el agazo que me está haciendo es increíble